Gracias. 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 es de la final consumer a good supply y abnormal situation de la gente de la normal situation que a customer mobile purchase car a couple que se vendí y 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 bien y 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 si, 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 y el ah 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 es y 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 x y y y creo que x y si 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 y a probabilidad y a mídia también es 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 y y y y Gracias. 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 los Expense debit for green cricket y Exemplos de la siguiente página. Page 91. A retailer company sell goods to its customer that are guaranteed. Once again, retailer can get to the scene. Now, a short short scenario. Requirement state whether the retailer must raise up revenue for the cost of meeting future guarantee obligations. So, a-b-c-d-e. एक-एकर फिद्र इसके एंगल सटसीन लेन? The retailer company provides grantee. बताएंगी? आपने भी एकर परवेन बनाएगा कि कौन? इसके एंगल से बात हो रही है? क्या आप प्रवीन बनाएगा? de catar the manufacturer provides a guarantee the retailer is not liable in anyway see game through the manufacturer provides the guarantee but the retailer company provides a guarantee irrespective of whether manufacturer honors his guarantee the retailer pervian banane ke sa sa kya kya receivable ke barabas ke sa sa kya bhi sa y en la de cien leca separe de sable que la de sori y number d the retailer and manufacturer provides a joint guarantee is for underline y'all me should have never been and jointly and severally accept the responsibility for the guarantee para la gente para la parte de la gente para la gente para la gente de la gente de la gente por ejemplo let's use for a sake of a discussion a retailer que he say me 40% cost time 6040 unigranquid y person for example a gasa de la carga chau so saad hasard o sorry cheesos es un supuesto que sea o de la vida de la vida responsable de la la es y entonces va a poner a 40% cost angle de la manera de 60% de los que posible obligación van se acti en case manufacturer default haréga los 60% contingent liability que torpe posible obligación disclose carrega unless manufacturer default carna y en la es ah 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 the portion of the cost that the retailer is expected to pay is recognized as a whereas the portion of the cost of the manufacturer is expected to pay is disclosed as a contingent liability in case the manufacturer does not honor his obligation unless probability of outflow of resources is not removable unless probability of outflow of resources is ability of outflow of resources is remote or not remote this is about 40% can you say 60% 60% can you have a obligation once that you have been es es y 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 pero repute de que ya jeser e vape superi manufacturer y retailer provides a joint guarantee whereby they share the cost of fulfilling the guarantee retailer is not liable for the amount of manufacturer may fail to pay ish a joint to have taken several in the case of the company I 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 es de betrayed a la company estimates that it will cost 100,000 to fulfill its obligations in respect of the guarantee is offered to the customer la retailer company estimates that it will cost one that to fulfill its obligations to en respecto de garantías y assuming de fredería en de expensar para garantía 20 credit manufacturer offers a guarantee to the retailer however manufacturer offers a guarantee to the retailer as well the equipment so all the necessary general entries assuming that the entire one like is virtually certain of being received from manufacture receivable debit expense credit page end of entries this scenario may entries over on policy expense debit provision credit or one like pura pura alhamdulillah vachali certain receivable bhi record ho gaya warranty expense net to zero of last net expense after zero a example a one like a es 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 y 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 es un saludo y ya que no hay que mi vida, pues, por lo que ya está, ¿y qué está? ¿Eso es la la cierra de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo ¿Qué pasa? ¿Liabilti por el recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo de recuerdo y y y y y y y y y a cruel business pay receivable should not be more than the amount of proven a 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 es y ya expanse credit expense credit income credit se por favor de la la que la receiva y 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 cnm limited entered into a contract to perform certain services total contract price is $80,000 now the contract price is $80,000 how much of our revenue is $80,000 contract price estimated cost of fulfilling these contractual obligations have been reassessed recently reassessed to be rupees $140,000 no work has yet been done what is the amount of contract price $80,000 what is the estimated cost of fulfilling the contract $140,000 now definitely it will not always be the amount of contract when you have a contract with someone else you will have the total of your contract with your cost calculation and you will have the cost in your contract price defined by the contract and if you will have a profit then you will have a commercial transaction but is it possible that after signing the contract usted ya estimated cost of fulfilling the contract are more than the estimated benefits from the conference by rupees how much 60,000 profit expected loss loss expected a penalty of 30,000 is payable if the contract is to be cancelled yeah you have a business this is a entry you can tell you can cancel payment what happened what happened what happened what happened is 90,000 es favor of the contract is to be concerned with the contract fulfill 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 the business car that's it yeah cancel it's coming up higher up and lower up and now this case me 90,000 so this is why I need to do the net cost of exiting from the contract y 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 bien y y pero bien crédito ni expense carnamo de la contract cost expense debit provision for on this concept expanse a loss making contract es es chau ah y es en ver que el proceso de que los los que los que los los que los los que los 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 que los los y board of directors team meeting or y arco's board of directors team meeting me as a c4 better see a first time meeting but it's all of us es local competitor local competitor no local competitor no social media campaign y y y y y es y 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 el futuro en el futuro en el futuro en el futuro en el futuro no obligación as such of conducting a business y no necesito que el futuro en el futuro loses y no necesito no necesito presento obligación que significa que es una liabilidad no es una liabilidad definición y y y y y y y y y Fredyta Praveen shall not be recognised, but feature operating losses. So they should not be going on. Next week, the company may forecas that it will make a substantial operating loss in the next 0 years terms or second. �나 be made for creature operating of uses because they arise from feature events and not past events. No. 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 My. es es esto es. el futuro ¿Puedes ver si es un objetivo? ¿Se ha visto un objetivo de un objetivo? ¿Estamos en internet de solo?" Yo estoy diciendo que hay un acuerdo de un objetivo en la manera, mi tiene sentido que también es un toalidad. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que es algo así? Hay una que por solo, pero en aquelidad y en el mercado, ¿qué es lo que se debe hacer para allá? Eso es lo que se debe hacer, de hacer esto o no tiene un completo, y 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 es sí sí y por favor es el tiempo la dismalte un scenario y la dismalte final en el no 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 ah 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 y y y Gracias por ver el video.